Música Ok, estamos otra vez aquí en Crie. Les quiero platicar un poquito más acerca de la clínica. Este es un proyecto que tiene muchos años, que está, lo tengo en la cabeza. Me he dado cuenta que hay muchísimas personas que les gusta mucho manejar caballos, pero el maltrato que yo he visto es casi siempre porque no se sabe qué hacer. Es por ignorancia o por impotencia. Entonces, por eso estoy recurriendo a personalidades como las que les mencionaba antes. Ellos nos pueden enseñar cómo manejar a un caballo con eficiencia, pero evitando el maltrato. Queremos llegar a todas las personas que quieran, que puedan manejar caballos, que tengan acceso a ellos, que puedan venir a esta clínica y aprender que hay maneras de tratar a los caballos que funcionan igual de bien o mejor que cuando lo hace uno con el maltrato. Esa es la intención. Esta es una clínica a favor del buen trato de caballo y está dirigida para todas las personas. Para entrenadores, para caballerangos, para las personas que nos gusta montar, para todos ellos. Sería muy importante que la gente que quiera venir pueda hacerlo y que tenga la posibilidad, porque no es una clínica costosa. Solamente estamos buscando recuperar lo que nos está costando la inversión. Y bueno, pues yo espero que puedan venir. Todos están invitados y que veamos la diferencia, que veamos que los caballos pueden tener una mejor vida sin que nosotros perdamos nada en la relación que tenemos con ellos. Al contrario, vamos a ganar. Serán caballos más felices, seremos jinetes más felices, caballos menos maltratados, porque nos van a enseñar cómo hacerlo. Ojalá no falten.